Hola, don Gil, ¿qué tal? Don Gil, yo quería decirle algo. Yo a usted lo quiero mucho. Y en esta familia a usted se le aprecia mucho. Venga, un abrazo. Otra vez se volvió loquito por la ausencia del Pepito. Eso es nada. Eso es nada. Nada. ¡No, caramba! Charito. Aguadito. ¿Perdón? Aguadito es lo que estoy preparando. Supongo que eso es lo que me vas a preguntar, ¿no? No, no, Charito. Yo solo quería decirte que... que me pareces una persona maravillosa. que te considero como una hermana y que te quiero mucho. Ay, Tito. Qué lindas palabras. Ah, supongo que las clases de Tere están haciendo efecto. No, no, no. Charo, yo solamente le dije que se exprese con cariño, pero las palabras son todas de él. ¿En serio? Ay, qué lindo. Y tengo más palabras. Oh, por Dios. Sí. Sí. Mira, Charo, yo te admiro mucho. Porque a pesar de ser un alma tan desgraciada, siempre le das amor a los demás. ¿Cómo que desgraciada? Claro, porque la vida te ha llevado por el sendero del sufrimiento, ¿no? O sea, todos tus matrimonios han fracasado estripitosamente. Todos. Y a pesar que le estás dando una nueva oportunidad a Koki, todos tenemos dudas por su polémico pasado, ¿no? Es buena gente y todo, pero estamos seguros que otra vez eso va a fracasar y se va a ir a la basura, ¿no? Y otra vez vas a ser esa mujer triste que da lástima a los demás cuando se deprime. Ay, pero ¿por qué? A ver, a ver, no, 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 no. Estamos puliendo toda la situación. Pero... ¡Él es proyó! ¡No! ¡Él es proyó! ¡No, no, no! ¡Él es proyó! ¡Horror! Hijita, pásame la lista de costalíos que hemos cosechado ahora. Tengo que enviárselo a mi compadre. Ah, sí, te lo paso por WhatsApp. Así se lo pasas más rapidito. Dale, y vale. Don Justo, ¿esa foto de perfil es usted? Ah, sí, soy de niño. Es mi única foto que tengo hecha por un profesional, don Leuterio. Bien buena, mozo, era cuando era chiquito. Pero ya después se puso feo. Papito, ¿no quieres que te tomemos una foto? Cristóbal es fotógrafo profesional. No, no soy de fotos. Uy, aprovecha que es la única cosa que el muchacho hace bien. Anímese, don Justo. Sí. A ver, pues, vamos a ver si es cierta tanta belleza. No, no, no me miren así. Yo, yo de verdad lo siento, chicas. Yo sé que cada cierto tiempo las rotamos, ¿no? Pero esta vez es distinto. Yo, yo quiero ser un buen ejemplo para mi hija. Lo siento. El cambio ha empezado. En el sueño dijo que me iban a guiar desde el cielo. Pero, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Como la estrella de Belén? ¿Como la paloma de Noé? ¿Como? ¿Una paloma blanca? Está volando en círculos. Está volando. Esa es la señal. Esa es la señal. Se está alejando. Me está guiando. Me está guiando. Dios mío. ¿Qué querés de mí? Ya deja de dar vueltas. Y dame la señal. Dios. Ay, ay, ay. Me lo he dado los pies. ¿Dónde se habrá metido la paloma? Ya no la veo, ya. Dios, ¿por qué no me mandas un perrito? Diego, ¿no? Es más fácil de seguir. Joel, Joel. Deja de molestar a Dios. ¿No te escuchas? Solo tuviste un sueño. Pásica, par, está tranquilo. Debe estar ahí con la familia, y la comiéndose una sopa seca y bailándose un festejo. Yo que te voy a limpiar, ¿ya? Sí, claro que sí, caballero. ¿Gaspar? Hombre de poca fe. Dudabas de la labor que te encomendó el señor. Gaspar, vamos a rezar, hermano. Ven, ven, varón. Ven, vamos a rezar. Dios Padre, Todopoderoso. Oye, oye, oye. ¿Tú qué no se está bien? Joel, ¿estás bien? Gaspar, dime por qué querías que te buscara. ¿Estás en peligro? ¿Ah? ¿Qué pasa? Yo no te he pedido que me buscaras. Claro que sí, lo hiciste en mi sueño. ¿Qué te estás metiendo, eh? ¿Ah? Mira, lo que te estás metiendo ya quemaste, así que déjalo de una vez, ¿ah? No, 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 Gaspar. No, hombre, poca fe. No estás viendo más allá. Escúchame. Gaspar, ¿tú no estabas en cañete? ¿Qué fue? Fui solamente a pasar la Navidad. ¡Mentiste! ¿Qué? Octavo mandamiento. ¿Por qué pecaste? ¿Qué pequé? ¿Has pecado, pe? No, no, escúchame. Lo que pasa es que desde que Teresita me entregó el anillo, he tenido puros problemas existenciales. ¿Y querías desaparecer así, Gaspar, de la nada? ¿Desaparece así? ¿Hacer una nueva vida aquí? No, no es eso. Lo que pasa es que un amigo se fue de viaje. Y ahí entonces me dijo, Gaspar, tú puedes cuidar la casita un tiempo. Y yo me dije, ya, aproveché ese tiempo para poder estar solito y ordenar mis ideas. Mal, parón, mal. ¿Qué? Si lo que necesitas son respuestas. Tú tenías que buscar aquí. ¿Dónde? Aquí. Joel, todas las respuestas no están en el corazón. No, no, no me refiero al corazón, me refiero a mí. ¿Ahora eres guía espiritual? Gaspar, escúchame. Mírame, por favor, atentamente. ¿Te estoy mirando? Mi tía Teresa me explicó todo. Todo ha sido mal entendido. Ella dice que te ama. Y se quiere casar contigo. ¿En serio? Sí. ¿Me estás mintiendo? No, te estoy mintiendo, Gaspar. Vamos, sígueme. Si no vieras con un granito de botaza. Eso dice el Señor. ¿De verdad? Tiene que hacerse conmigo. Así es, balón. Balón de Dios. Hermano mío. ¡Ya va! ¿Qué es todo este escándalo? Yo que soy de una mujer tan zen, por Dios. Chocoteja Chinchana. Mi Teresita. Yo no quería que tú pensaras. No, mi amor. Yo no quería que tú creyeras. Lo siento mucho. No lo siento más, mami. ¡Ay, ven aquí! ¿Cómo extrañaba tus besos, mami? Ay, mi frijolito colado y yo los tuyos. Es que yo quería que el día de nuestro compromiso sea un día luminoso. Un día para recordar, pero creo que me fui en floro. Yo pensé que me estabas choteando porque querías otra cosa. Pero no es verdad. Mi amor. Que estoy tan hecho al desprecio. Pero no digas eso. Que a la boca se te haga chicharrón. Tú sabes que yo muero por darte amor y cariño. Esta Teresita pasa, ya vuelta, ya. ¿Cuándo no comiendo pan delante de los pobres, ya vuelta, ya? Ah, pihuichón, mejor vamos a hacer nuestra ronda, ya. No me voy a decir que ahorita me acuerdes de mi Zulip. Ya me acordé. ¿Entonces quieres una vida conmigo? Con sus días. Y sus noches. Dicho eso. Teresita Collazos. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Pero así? Un niño de oro. Pero ¿y todo lo demás? ¿Qué demás, Teres? ¿Qué importa el día? ¿Qué importa la manera? ¿Importa esto? Bueno, para ti no será importante, pero yo quiero que sea un día especial. Especial es que te voy a entregar mi corazón para toda la vida. Eso es especial. Ya, ya, eso está muy bien, pero... Ya, a ver, a ver, a ver. ¿No me has escuchado? Yo quiero romántico. A ver, a ver, ¿cómo quieres eso? Detalles. 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 ¿Detalles? Sí. ¿Cómo? No sé. A ver, capaz si hay un restaurante Finolis y si ya persigues. Eso es lo de siempre, Teres. ¿Con qué plata? Teres, esta niña me costó muy caro y el trabajo en verano baja. Tengo que ahorrar platita para nuestra luna de miel. Amor, no me hagas puchero. Por favor. ¿Sí? Mami, no me vas a chotear por segunda vez. No. Teres. No. ¡Oye, chapa! ¡Chapa de una vez hoy! ¿Qué pasa? ¿Qué se siente? ¿Qué te estás haciendo de rogar un montón? ¿Ya chapa de una vez? ¿Qué brusco? No, no, no. ¿Dónde qué? No me gusta mi pedido, ya vete y ya. ¿Cuál vete? Anda, échate agua. ¿Cuál vete? ¿Vas a chapa? ¿Vas a chapa? ¿Vas a chapa? ¿Vas a chapa? ¿Así vamos a estar? No quiero. ¿No quieres qué? No me gusta. Ya, me estás a quedar solo, soltero. No vas a terminar. ¡Que viva el amor, hermano! Ustedes estaban destinados a unirse en sagrado matrimonio por la gracia divina del Señor. Si tuviera fe en un granito... No hay fe. No hay fe. No me voy a casar. Ah, habla bien. No. Por los clavos de Cristo, varón. ¿Qué estás hablando, varón? Tu tía es una engreída. Dice que sí quiere casarse, pero para eso tengo que pedirle la mano en París o en una noche de luna llena. Mi tía es especial, tú la conoces. Yo siempre trato de complacerla. Tengo mis detalles para con ella, pero si no es como ella lo soñó, no quiere nada. Se cierra. Ya me choteó dos veces, fe, varón. Dos veces. Tres veces negaron a Cristo. La tercera es la vencida, varón. ¿Qué hablas? Si tu tía se quiere casar conmigo, que me pida la mano ella. ¿Que te pida la mano? Sí. Dios. Oremos, tal vez con ayuda divina, oremos. ¿Qué? Padre nuestro. ¡Juez, para! Ya voy a trabajar hoy. Pero, varón, perdónalo a Dios. Él no sabe lo que hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!